...nos informales, les decíamos antes de... ¿Te colgaste, Marrone? No, 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 pensé que te habías caído. Tuviste como un delay. No, no, estoy en cualquier hora de mirar, ni idea. Esperando la música y el plano. Y les decíamos antes de ir a la tanda sobre un hallazgo, otro en Tacuarembó. Estamos hablando de dientes fósiles que confirman la presencia del dinosaurio carnívoro del periodo jurásico por primera vez en Sudamérica. Hablamos de Ceratosaurus. Este descubrimiento permite ampliar el rango de distribución mundial de este depredador que compartía el terreno con otras grandes especies hace 150 millones de años. El trabajo es de tres paleontólogos uruguayos que fue corregido por el investigador de dientes de dinosaurio más destacado del mundo y coloca la ciencia de nuestro país a otro nivel. Vamos a hablar de cómo fue esta investigación que implica además este hallazgo con dos de estos de los tres paleontólogos uruguayos, Daniel Perea y Matías Soto. Buenos días, gracias por recibirnos. Buen día, gracias a ustedes. Bien, comencemos explicándole a la gente cómo se da este hallazgo que además no es el primero en Tacuarembó. No, ¿querés contar eso? Bueno, sí, en Tacuarembó se viene trabajando ya hace mucho tiempo. El primer fósil fue hallado en la década del 30, pero después hubo un lapso en que no hubo hallazgos, no hubo investigaciones en profundidad. Y recién retomamos con un equipo acá de trabajo en la Facultad de Ciencias, la búsqueda de fósiles en Tacuarembó, en las areniscas esas que tienen estos dinosaurios, hace unos 20 años. Y a partir de ahí surgieron una cantidad de datos importantísimos. Los primeros dinosaurios se registran de Uruguay, los más antiguos se registran aquí. Fueron estudiados y publicados en el año 2003. Y ahora, junto con Matías Soto, que es la autoridad en dinosaurios aquí en Uruguay, se podría decir, estamos trabajando y profundizando sobre dientes de dinosaurios de diferente tipo. Y en particular, los últimos que hemos estudiado son carnívoros de gran tamaño, algunos de ellos, y otros más pequeños. Pero vamos a ver que hay una variabilidad importante. Y entre ellos, el carnívoro más grande de Uruguay. Un torbosaurus, que sería ese que está ahí, que llega a tener unos 8 metros de longitud aproximadamente, un animal de dimensiones importantes. Y se puede considerar el carnívoro terrestre más grande que se ha registrado aquí en Uruguay. Bien. Daniel, ¿cómo se procesa ese material? ¿Qué valor tiene ese tipo de insumo para la investigación de dinosaurios aquí en nuestro país? Bueno, el valor del estudio de los dinosaurios es a nivel mundial. Los dinosaurios son un grupo de animales que causa sensación. Tenemos el efecto parque jurásico, por ejemplo, y otras cosas más ya anteriores también. Los dinosaurios son muy llamativos. Fueron los vertebrados terrestres más grandes que jamás existieron. Y bueno, eso da... Y hay una gran variabilidad. Nosotros tenemos los carnívoros, como en este caso, tenemos los herbívoros, que son de mayor tamaño, muchos de ellos, ¿no? ¿Y qué información está ahí en los dinosaurios? Tenemos también nidos, dinosaurios, huevos. ¿Cómo, perdón? ¿Qué información hay en esas piezas que encontraron? Bueno, en esas piezas dentarias, la información es muy grande. Pero Matías, que es un especialista, entonces te puede dar un poquito más de datos en ese sentido. Paso con él. Bueno, retomo. La información es variada, ¿no? Nos puede dar pistas de la edad de las rocas, como es justamente el caso de estos dos dinosaurios, de Torgosaurus, que es el más grande, y Ceratosaurus, que es el que se acaba de publicar, porque ambos vivieron en un periodo muy agotado de tiempo, más o menos hace 150 millones de años. Nos habla también de la distribución de estos organismos, que antes estaban ambos solo en Estados Unidos, Portugal, con dudas en Tanzania, y ahora saltan hasta Uruguay, digamos. Nos habla de que había una diversidad de animales mayores a la que uno podía haberse imaginado en un principio. Si sumamos los carnívoros chicos, los medianos, los grandes, algunos todavía no sabemos qué son. Hay tantos carnívoros que uno sospecha que hay herbívoros que no conoce. Hay huellas de dinosaurios de cuello largo, hay huellas de dinosaurios de cuello corto, herbívoros, pero nos están faltando, por ejemplo, sus dientes para saber un poco con más certeza cuáles eran las presas que comían estos depredadores, porque peces, aparentemente, si bien hay en Tacuarembó, no eran su presa, por lo menos, principal. Me llamó la atención ahora cuando nos estabas mostrando el colmillo del turbosaurus, que es el más grande, que lo agarraste con la mano. O sea, estamos hablando de una pieza de 150 millones de años y la podés tocar. ¿Cómo es el tema de la conservación? Bueno, justo este no da tanto miedo agarrarlo con la mano porque este es un calco, este no es el material original que está en Tacuarembó. Claro, claro, este sí, si querés, lo toco con la mano. Este es el Ceratosaurus, ¿está? Capaz que te preguntás... El más reciente, ¿no? El más reciente. Capaz que te preguntás cómo sabemos... A partir de un diente nos podemos animar a decir el nombre. Exacto. En dinosaurios eso no es tan común. En dinosaurios la mayoría de los dientes, digamos, se parecen entre sí y son solo algunas especies o géneros, como en este caso, que tienen características llamativas. Por ejemplo, en el caso del Ceratosaurus, tiene unas crestas del lado de la cara del diente que iba contra la lengua, que eso ya lo habíamos visto en el 2008 en un diente, pero miren lo que era, ¿no? Un diente chiquititito y que estaba mal preservado, ¿no? Alguien podría decir, bueno, esto no debe ser Ceratosaurus. Ahora, una vez que encontrás este, lo comparás con dientes de todos los dinosaurios del mundo y le haces análisis de distintos tipos estadísticos, haces una especie de árbol, y todo te da para el mismo lado, es como que corroborás lo que uno venía pensando. Bien. ¿Cuáles son las pistas que fueron siguiendo ustedes hasta encontrar este colmillo? ¿Cuáles son los rastros que siguen? Porque 150 millones de años es un montón de tiempo y seguramente muchas de esas evidencias se fueron diluyendo con el correr del tiempo. Bueno, uno no va al campo, a lugares al azar, sino que ya tenemos identificados, hace mucho tiempo, los lugares más promisorios, claro. Y bueno, es ir al campo, ir al campo, apoyarse en trabajos de autores previos y hacer descubrimientos, que a veces se abre una nueva cantera, como es este caso, que tendría 10 años, ¿no? Capaz, y empezaron a salir un montón de materiales, mejor preservados que en otra parte de Taguarembó, incluso huesos de peces que está estudiando nuestro colega Pablo Toriño, desarticulados, pero asociados, tanto que él pudo reconstruir el cráneo de un pez gigante, ¿no? Esto solo pasaba en esta cantera que, bueno, lamentablemente ahora ya no está demasiado disponible para trabajar porque fue un poquito explotada de más. Y bueno, no sé si querés agregar algo. Pero van a seguir trabajando en Taguarembó. Sí, sí, sí. Hay un proyecto vigente que está apoyado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR. Hubo proyectos de la ANI también, apoyando el estudio en Taguarembó. Hasta hubo de organizaciones extranjeras como la Jurassic Foundation. Ahora estamos intentando presentar proyectos a National Geographic, a ver si tenemos suerte. Es decir, estamos siempre intentando seguir trabajando aquí y, bueno, y tratando de preservar esas huellas que hay en Cuchillas de Lombú, unas huellas de dinosaurios que está... Hay un proyecto del MEC apoyando ese museo en sitio que se pretende realizar ahí y que está siendo gestionado por la Intendencia de Taguarembó en este momento. Estamos atrás de eso, de que esas huellas, las únicas huellas de dinosaurios de Uruguay se conserven ahí en la zona de Cuchillas de Lombú. Y tratando de seguir trabajando, encontrando estos materiales en diferentes puntos, en particular esa cantera que está cerca de la Laguna de las Banderas, que dio estos dientes, que ha sido un poco, como decía Matías, ha sido sobretrabajada y ha habido problemas ahí con que se taparon yacimientos que nosotros estábamos estudiando. Pero también tenemos otros yacimientos en los alrededores. Eso justamente, les quería preguntar eso. ¿Qué quiere decir que fue sobreexplotada o que fue tapada? Y el tema es que, claro, hay una explotación para sacar balasto para caminería. Y bueno, de repente no hay una conversación fluida ni con patrimonio, ni con la Intendencia. Y el tema de los fósiles que se están explotando ahí, que si bien se sabe que se está haciendo, no se contempló en profundidad. Hay errores de todos lados, errores humanos que se dan. Y bueno, son subsanables porque esa cantera se sabe, nosotros tenemos el punto donde se puede seguir estudiando y simplemente es excavar un poco más y volver a encontrar el yacimiento con las mismas máquinas que sacaron los materiales, volver a excavar para encontrar el yacimiento que quedó en este momento sepultado por esas obras de caminería. ¿Y de acá al futuro se logró fijar un mecanismo que evite estas desinteligencias? Y estamos en conversación. Este es todo un tema que requiere conversaciones con autoridades locales, con autoridades nacionales, para lograr que esos yacimientos, que son patrimonio nacional, obviamente, como cualquier yacimiento paleontológico, puedan ser preservados y puedan ser seguidos, siguiendo estudiándose. Claro. Y puedan seguir estudiando. Hoy hablabas más temprano también de contactar National Geographic, ya salió también en una prestigiosa revista de ciencias. parte de esta información. ¿Quién financia todo esto? Y si hay posibilidades también de conseguir algún financiamiento desde el extranjero, porque también deseamos que este estudio, este trabajo fue corregido por uno de los investigadores de dientes dinosaurios más destacados del mundo. Y quizás con todo este manejo se pueda conseguir otro tipo de financiamiento. Claro. Las publicaciones nosotros tratamos que salgan las revistas de alto impacto, de mayor nivel, especializadas en el tema. Y de hecho, bueno, las estudian y las arbitran los mejores especialistas a nivel mundial. Eso es la idea de que el trabajo que estamos haciendo está controlado por los mejores especialistas a nivel de todo el mundo. Entonces, en base a eso y en base a los hallazgos que permanentemente se están realizando para poder seguir estudiando, es que nosotros conseguimos, no solo la financiación de aquí, de Uruguay, que es más o menos constante y permanente ha sido en los últimos 20 años, de la ANI y de la ARC, y de la CECIC, y alguna, como les decía, alguna pequeña ayuda también del extranjero, seguir intentando, ¿no? Con estos mismos mecanismos para poder establecer esas investigaciones que permanentemente se están haciendo. Daniel Pérez y Matías Soto, muchísimas gracias y bueno, y a seguir trabajando entonces. Gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Muy interesante. Buenos días. Sí, súper interesante. Bien.